Starling El director, el excelente alcalde, síndico, como sea que le diga Es lo mismo, es solucionar las condiciones tan difíciles para este gran pueblo Y por eso estamos caminando en esta calle Un presidente como Raúl, este país vuelve a hacer lo que era Haber respeto y hombre patriota de verdad Raúl es un hombre que merece el apoyo de todos nosotros Porque si le duele República Dominicana Nosotros tenemos 21 años como distrito municipal Y aquí no ha llegado el progreso Ahí se han manejado más de 90 millones de pesos en 21 años Y aquí no se ha hecho nada Está bueno de tanto robar Por eso estamos con Rampi Porque va a arreglar esto Rampi, el presidente del país Los políticos que nos han antecedido no pueden mostrar ni siquiera una letrina a favor de este pueblo Estarling, repuesto a la solución ¡Bien! 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 Bien! ¡Bien!